...tenemos que seguir haciendo todos los esfuerzos para equilibrar las cuentas del Estado. Este es un proceso, y en ese proceso todavía faltan muchas decisiones para que lleguemos a ese equilibrio. Para cubrir lo que falta durante esta transición, que se ha transformado en emergencia, vamos a pedirles a quienes tienen más capacidades para contribuir. Me refiero a aquellos que exportan en la Argentina, que su aporte sea mayor. Hoy mismo el Ministro Dujovne va a darle detalles sobre este punto. Sabemos que es un impuesto malo, malísimo, que va en contra de lo que queremos fomentar, que son más exportaciones para generar más trabajo de calidad en cada rincón de la Argentina. Pero les tengo que pedir que entiendan que es una emergencia y necesitamos de su aporte. En cuanto al equipo de gobierno, he tomado la decisión de reducir la cantidad de ministerios a menos de la mitad. Los gobiernos tienen distintos momentos, y en cada momento tal vez se requieren equipos diferentes. Dado este momento que viene por delante, he decidido compactar más mi equipo, para así poder dar una respuesta más focalizada en la agenda que se viene. Con estos cambios que estamos haciendo en el equipo, con las medidas que va a anunciar el Ministro, y con los avances que estamos haciendo con el Fondo, empezamos a superar la crisis cuidando siempre, siempre a los que más necesitan. Porque sabemos, sabemos que con esta devaluación la pobreza va a aumentar. Y vamos a estar, vamos a estar ahí, para quienes más expuestos estén en este momento. Por eso las personas que reciben la Asignación Universal por Hijo y otros programas sociales, van a recibir un refuerzo en septiembre y diciembre. También vamos a reforzar los programas alimentarios en todo el país, para garantizar disponibilidad de alimentos en los comedores y merenderos. Y a partir de este mes, vamos a reforzar el programa de Precios Cuidados, con especial foco en alimentos de la canasta básica. Esto se suma a lo que ya estamos haciendo, para acompañar a miles de familias. Seguiremos empujando cada vez más el mercado en tu barrio, que ha sido un éxito, porque lleva productos más baratos a la gente sin intermediarios. Y vamos a seguir cuidando lo que pagan nuestros jubilados por sus medicamentos. Ustedes saben que los afiliados del PAMI hoy ahorran hasta un 14% frente a cualquier otro jubilado de otra obra social o prepaga.